A partir del próximo lunes arrancan las reuniones de la nueva Junta Vial, una junta que llega a tratar de solventar los problemas y atrasos de la administración anterior, donde según el informe de Jeffrey Montoya se debe un 50% de las obras, por lo que reconocen que hay mucho por hacer. Ya eso quedó en firme acuerdo, ya el representante por parte de los síndicos a nivel de Consejo de Estrito, es mi persona, gracias a Dios y la confianza de los muchachos. Lo que Jeffrey decía es que el 50% de la programación que hay de 2015 no se ha hecho, entonces no podemos pensar en hacer un 2016 si no hemos terminado ni el 2015, entonces sería como muy altemano, no compete, entonces estamos en eso, de hecho el lunes si Dios quiere nos vamos a reunir ya por primera vez con don Jeffrey para ir empezando a sesionar y a ver los problemas que hay y a ver qué soluciones podemos llegar. Para el representante de los síndicos ante la Junta Vial, Henry Quesada, el orden que está demostrando Jeffrey Montoya al mando de la municipalidad, es un buen augurio de que se pueden sacar adelante proyectos importantes en materia vial. De hecho que sí, si ustedes pueden ver, se cree que en verdad falta mucho camino, pero yo pienso que eso nos va a competir a nosotros como una nueva Junta Vial, a poner nuestro mayor esfuerzo y solucionar los problemas porque necesidades hay muchas a nivel de cantón, no solamente a nivel de un distrito, estamos hablando de la representación de todo el cantón, pero yo pienso que con la competitividad de don Jeffrey, que es una persona muy ordenada y organizada, sí lo vamos a lograr, o sea, de hecho que vamos a llevar una programación de trabajo para poder salir avante y sí creo de que lo hagamos porque en este nuevo consejo distrito que ustedes han visto se ha trabajado mucho en unión, o sea, estamos buscando trabajar muy unidos, hacer un grupo compacto donde trabajemos todos al mismo ritmo y por la misma vía, ¿verdad? Un trabajo clave de los síndicos en este nuevo proceso será el llevar programaciones que se puedan ejecutar en un corto plazo, definir en cada una de las comunidades las necesidades más notorias y de ahí elaborar un plan de desarrollo de obras que beneficien a la comunidad sin que represente un atraso en las demás obras en otros distritos. Es muy dura que tenemos nosotros los síndicos, de hecho los compañeros pusieron mucha confianza en mí, en mi persona y se los dije a ellos antes de empezar, sí yo acepto pero esto es un trabajo de equipo, o sea, yo necesito que ellos como conocedores de cada necesidad, valga la redundancia, ¿verdad?, de cada comunidad me lo expresen a mí y también no solo eso, sino también uno ir, abarcar, conocer las necesidades de cada distrito, ¿verdad? Eso es una, como se lo veía sin rato, una dura tarea, pero es tarea de todos y estoy muy contento con el Consejo Municipal, como ustedes pudieron ver, hay un espacio de 10 minutos, de 5 minutos para cada síndico de un distrito en el cual nosotros podemos expresar nuestras necesidades. Con 4 mil millones de colones para ejecutar proyectos, la responsabilidad es grande en esta nueva Junta Vial. Para nadie es un secreto, que es una responsabilidad muy, muy, muy grande de parte de los que estamos ahí, no solamente del alcalde, ahí somos varios miembros, está el representante del Consejo de Distrito y los Cíndicos, que es mi persona, está el representante de las asociaciones de desarrollo, está el ingeniero de la municipalidad, el representante de los regidores y creo que el ingeniero del MOC, o sea, es una muy, muy larga tarea, pero con una gran, gran responsabilidad, porque estamos hablando de un presupuesto de 4 mil millones de colones, verdad, es mucha plata, es mucha plata en la cual nosotros estamos y tenemos el deber de poderla retribuir a cada comunidad con las prioridades más necesarias y creo que si nosotros queremos y sobre todo con la ayuda de Dios, verdad, primero Dios que es el que nos tiene que dar la sabiduría y ayudarnos a poder llevar a cabo esta larga tarea. La primera sesión de trabajo será este lunes, la Junta Vial es dirigida por el alcalde y cuenta además con representantes municipales, síndicos, regidores e ingenieros.